Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener 20 años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amamos tiernamente hasta nuestra vejez Música Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Vivir otros 20 años como los que ya pasaron Con tantos insabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver una escoquer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi amante, mi novia y mi mujer Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Nunca lo dudaría, por ti me inclinaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Y dice Sí, 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 no, no, no Bueno, y llegó la fiesta cumbiampera Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiampera Allá en la playa el Mahagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Y es verdad Que vamos a amanecer Muévete negra Música Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiampera ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Música ¡Sabrosura! ¡Yay, yay! Música Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Marta La cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Loco, loco Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y yo no puedo dormir tranquilo Y ves siempre metida en mi mente Tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás Y yo sufriendo con quién estarás Rizal Villanueva Y salvo искir Vuelco por ti Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Viviéndote, viviéndote Yo vivo queriéndote Nunca me cambies por otro Regresas pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amorín y todo Nunca me cambies por otro Regresas pronto a mi vida Tú eres la más consentida Tú eres mi amorín y todo Y yo pensando ¿Por dónde andarás? Y yo sufriendo ¿Con quién estarás? Y yo pensando ¿Por dónde andarás? Y yo sufriendo ¿Con quién estarás? Pensándote Viviéndote Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres Si te gustas verla Apuesto su mirada En el hombre que amo Nada detendrá por atraparlo Macumba, Macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, Macumba Ella vive de amados muy vivos Porque dice son más divertidos Pero sé que aquí de ese mundo no se toca Mirado con besos de mi boca Macumba, Macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talismán Macumba, Macumba Y sabes no valdrá Tu magia, tu hechizo Eres mi mamá Macumba Ella adorna las altas esferas Con sus aires de telenovela Pero esta vez mi amor Decerá sus encantos Porque me ama Y yo lo amo tanto Fidel, Fidel Que aprendieron los mechones Y la cumbia va a empezar Y la cumbia va a empezar A mover los talones Y indanga Palante y patará A mover los talones Y indanga Palante y patará El rabo de gallo a la vista Y la bacana tercía El rabo de gallo a la vista Y la bacana tercía Cuatro botellas de ron Un bollo de yuca con queso Una sartén, un tifarra Que es la noche pa' gozar Ay mi negro Que es la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Uy Hasta la suya de la mañana Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, 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 ciclón Ciclón, ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Estamos en Cuculandia Que lindo es tu cucú, tan bello tu cucú, redondito y suavecito Que lindo es tu cucú, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Ándate no sea malita, yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Que lindo es tu cucú, bonito tu cucú, redondito y suavecito Responsable está tu cucú, cucú, yeah No te metas con mi cucú, porque te doy una cachetada Oh, cachete se me pone colorada, colorada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te haré una cachetada No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Te voy a dar una cachetada Oh, yo prometé, mirad Que lindo es tu cucú, sabroso es tu cucú Que lindo es tu cucú, me arrebato por tu cucú En Tepito y en el Peñón de los Baños Con el cucú de la Sonora Dinamita Que lindo es tu cucú, que lindo es tu cucú Regomito y suavecito, que lindo es tu cucú Si te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cálmate, cálmate, que tú no eres loca Ni comes jabón, ni tirando piedra Cucú, muy cucú No te metas con mi cucú, no te metas con mi cucú Yo sé que tienes tu mujer, así que deja mi cucú Cucú, cuando te pones pantalón Cucú, y te tocas por detrás Cucú, se me salta el corazón Cucú, y te quiero más y más y más y más y más Cucú, si me pongo pantalones Cucú, y me golpeo detrás Cucú, nunca faltan los mirones Cucú, como tú y los demás Cucú, no me canso de mirar Cucú, pero yo quiero tocar Cucú, ando ahí normalito Cucú, y te quiero más y más y más Cucú, y te quiero más y más y más Cucú, y te quiero más y más y más Cucú, y te quiero más y más y más Cucú, y te quiero más y más y más Cucú, y te quiero 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 más y más Amaneciendo, amaneciendo Cucú, y te quiero más y más Con mis amigos Con mis amigos me les voy a presentar Cucú, y te quiero más y más 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 Cucú, y te quiero más Cucú, y te quiero más y 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 más El abuelo enamora a Varian y un totazo A Vicky y a Yormar y las tienen embarazo Mañana viejo brother salimos en patines Y luego nos parlamos para que vamos al cine Yo me quiero pillar a Madonna viejo man Nos pateamos a Dick Crazy y despido a Superman El domingo nos vamos a rumpear a los capachos Y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se cruce por nada Es el pelo mas junta de toda la gallada Ay, y acordás abuelo cuando comíamos y dejábamos Claro parce, pero ahora ni comemos ni se dejan comer Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se cruce por nada Es el pelo mas junta de toda la gallada Abuelo, como le acabo de ir con mi abuelo Ay, hijo, eso es como la barbaridad del difunto Pacho Es tan muchacha que ahora la que no se queja por el chulón Se muere de la infección Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo, mi abuelo Me gusta usar la areta y no miras el pelo Mi abuelo de cien años no se cruce por nada Es el pelo mas junta de toda la gallada Abuelo, como le acabo de ir con mi abuelo No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Moriré de amor Sin que nadie sepa mi sufrir Sin que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa mi sufrir Sin que nadie sepa mi sufrir Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera Me levanto por la madrugada Y no hay nada en la nevera No hay tortillas nunca hay nada Y no hay clamón tan siquiera Y me la paso Y me la paso Y cogiendo por ahí Yo me rebusco Y cogiendo por ahí Yo me la paso Y cogiendo por ahí Y me rebusco Y cogiendo por ahí ¡Ay! Salgo a buscar siquiera Una tortilla Una torta Lo que sea Pero hay que comer algo Porque la situación está Esa gente se come el jamón Y a mí me dejan el hueso Esa gente se come el jamón Y a mí me dejan el hueso Como si yo fuera un ratón A mí me dejan el queso Y me la paso Y cogiendo por ahí Yo me rebusco Y cogiendo por ahí Yo me la paso Y cogiendo por ahí Yo me rebusco Y cogiendo por ahí Le dejamos saber una cosa Que yo no soy esclavo del feroz ¡Eh! Y me la paso Y cogiendo por ahí Yo me rebusco Y cogiendo por ahí Yo me rebusco Y cogiendo por ahí Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Te engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Hay luz de cumbiamba Informando círculo a los bailadores Llevan espermas prendidas Música Oye la invaludada Golpes de tambores Y un grito alegre Donde bailan la cumbiamba Linda tradición De un folclor alegre Que le da luz y belleza A mi tierra colombiana Y esa es la cumbiamba Y muchos la cantan Porque le hace dar la sensación De bailarla Música Vamos a bailar la cumbia Cumbia colombiana Vamos a gozarla Cumbia colombiana Esa es la cumbia La que yo llevo en el alma Cumbia colombiana Vamos a bailarla Cumbia colombiana Vamos a gozarla Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Y a gozar con las sonoras carruseles Cumbia colombiana Linda tradición, de un folclore negro que le da luz y belleza a mi tierra colombiana Y es que la cumbiamba, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla Ahí vamos a bailar la cumbia, cumbia colombiana, vamos a gozarla, cumbia colombiana Esta es la cumbia, la que yo llevo en el alma, cumbia colombiana, vamos a bailarla, cumbia colombiana Vamos a gozarla, cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia colombiana Traigo la contra, la contra, pura contra, para la más amiga Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio no es indiferente Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco No soporto ya tu ausencia Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen perder la razón Pachan y pasan los días Y no se nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Dímelo Dios mío Ya no están los ojos Que fueron mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío No me quites todo Y era todo para mí Los Tupamaros No soporto ya tu ausencia Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen perder la razón Pachan y pasan los días Y no se nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Dímelo Dios mío Ya no están los ojos Que fueron mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío No me quites todo Y era todo para mí Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu amor Vuelve ya mi vida Calma mi dolor Me duele tu ausencia Me duele tu amor Pa, 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 pa... ¡Guerlocado Dios mío! ¡Suscríbete! A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Vaya preparando el sacochao, o preparen un levanta muerto Sigo bebiendo y no estoy borracho, el baileble me pone contento A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Que siga la cumbia con más sabor, con los diamantes del Ecuador Música A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente a mi regreso A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Yo no soy como esos sacos largos, que tienen cara de descontentos A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco A las seis de la mañana me vacilo, a las seis de la mañana me amanezco Música Fidel, Fidel, ya peyeron los mechones Fidel, Fidel, ya peyeron los mechones Y la cumbia va a empezar, y la cumbia va a empezar Ando de los talones, pindanga, palante y patara Ando de los talones, pindanga, palante y patara De Ruegaya a la vista, y la bacana tercía De Ruegaya a la vista, y la bacana tercía A tu botella de ron, tu mollo yuca con queso Con el sartén, buquiparra Que en la noche pa' gozar, ay mi negro Que en la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Ay, no dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Bumbia colombiana, con la sonora de la vida Fidel, Fidel, la preyeron los mechones Fidel, Fidel, la preyeron los mechones Y la cumbia va a empezar, y la cumbia va a empezar Ando de los talones, pindanga, palante y patara Ando de los talones, pindanga, palante y patara De Ruegaya a la vista, y la bacana tercía Cuatro botellas de ron, tu mollo yuca con queso Un sartén, buquiparra Que en la noche pa' gozar, ay, papipo Que en la noche pa' gozar No dejen apagar los mechones Los mechones, los mechones Pobre muchacho Pobre muchacho, la gente le dice ¿Por qué andas borracho? Y el pobre contesta, llevado de la pena Son esos ojazos de aquella morena Que me han vuelto locos, que me han embrujado Pobre muchacho Pobre muchacho, muchacha Hacen el caso a este pobre muchacho Mira que lo tienes como un mamarracho Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho 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 Pobre muchacho, pobre muchacho, la gente le dice Dile que la ama, si el pobre contesta quisiera Y no puedo, porque su presencia me impunde respeto Y prefiero callar esta inmensa pasión Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, hazle caso Este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarrayo Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho Pobre muchacho, pobre muchacho, la gente le dice Porque vives triste, son unos ocasos como el piedra limpio Verde es quemante, lo mismo que el sol Verde es quemante, lo mismo que el sol Pobre muchacho, pobre muchacho, muchacha, hazle caso Este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarrayo Llorando y sufriendo nomás por tu amor Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho ¡Cumbia! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah, la mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena, Carola Para la historia de Cádiz Cádiz